Música Has besado ya en Colombia por fin la intranquilidad Y vuelve a nacer ahora la paz y la libertad Has besado ya en Colombia por fin la intranquilidad Y vuelve a nacer ahora la paz y la libertad Porque el gran Rojasinilla, oh glorioso general Impuso calma y justicia para todos por igual Que viva Rojasinilla, que viva la libertad Que viva nuestra Colombia y su ejército inmortal Ahora todos gozamos de completa libertad Para todos hay derecho, justicia y tranquilidad Ahora todos gozamos de completa libertad Para todos hay derecho, justicia y tranquilidad Colombia toda se aclama, mi teniente general Armenia la del Quindío y pague la música Que viva Rojasinilla, que viva la libertad Que viva nuestra Colombia y su ejército inmortal Alita Hultana del Valle y Medellín la Industrial Pereira, perla de Otú, me aclaman mi general Cali, Sultana del Valle y Medellín la Industrial Pereira, perla de Otú, me aclaman mi general La heroica Cartagena, Bogotá gran capital Que viva Rojasinilla, que viva nuestra Colombia y su ejército inmortal Que viva Rojasinilla, que viva la libertad Que viva nuestra Colombia y su ejército inmortal Alegre que está Colombia con el nuevo presidente Pues el bien se lo merece por honrado y por valiente Y no más sangre entre nosotros Estimados colombianos, olvidemos los rencores Y vivamos como hermanos El semiente general merece la buena fama Porque ha traído la calma a la patria colombiana Porque ha traído la calma a la patria colombiana Y no más sangre entre nosotros Decimados colombianos, olvidemos los rencores Y vivamos como hermanos Que viva Rojasinilla y la fuerza militar Que viva Rojasinilla y la fuerza militar Que viva Rojasinilla y la fuerza militar Y no más sangre entre nosotros Decimados colombianos, olvidemos los rencores Y vivamos como hermanos Adiós con ansia le pido por la paz en el mañana Para que no haya mal llanto en la mujer colombiana Adiós con ansia le pido por la paz en el mañana Para que no haya mal llanto en la mujer colombiana Y no más sangre entre nosotros Que estimamos colombianos No olvidemos los rencores Y vivamos como hermanos No más sangre entre nosotros Que estimamos colombianos No olvidemos los rencores Y vivamos como hermanos Venga viejita yo le digo un secreto Venga viejita ya podemos bailar Venga le cuento lo que pasó allá lejos Lo que ha pasado allá en la capital Un hombre bueno, sencillo y generoso Valiente y grande por darnos libertad Salvo la patria de un caos horroroso Ese es el macho pa' saber gobernar La vida buena entonces hoy comienza Guarda el machete en vaina y la peinilla Que de ese quieto no busque más pelea Que ya hay un jefe viva roja espinilla Bailo contento me tomo mi aguardiente Trabajo mucho porque hay tranquilidad Somos iguales el flojo y el valiente Para los hombres nació la libertad Aquí en el pueblo estamos muy contentos De la montaña venimos a cantar Somos hermanos el pobre y el pudiente Gritemos todos viva mi general El marro estaba muy duro Ya saben lo que fue A fuerza de patriotismo El soldado lo hablando A fuerza de patriotismo El soldado lo hablando El barro estaba muy duro El soldado lo hablando Hoy un soldado en Colombia Es héroe y gran señor Hoy un soldado en Colombia es héroe y gran señor Y con su jefe adelante es gran restaurador Y con su jefe adelante es gran restaurador Si el barro estaba muy duro el soldado lo hablando Si el barro estaba muy duro el soldado lo hablando Ventejemos al hijo más querido de la patria En los dos colombianos Hoy vale más un soldado que un político señor Hoy vale más un soldado que un político señor Uno se apuntó la patria y el otro la rescató Uno se apuntó la patria y el otro la rescató Si el barro estaba muy duro el soldado lo hablando Si el barro estaba muy duro el soldado lo hablando Hoy vale más un soldado que un político señor Hoy vale más un soldado que un político señor Uno se apuntó la patria y el otro la rescató Uno se apuntó la patria y el otro la rescató Si el barro estaba muy duro el soldado lo hablando Si el barro estaba muy duro el soldado lo hablando Departamento de Caldas Glorioso departamento En las sierras y en las baldas A cada paso y momento En lejanos labrantíos En el río y la canoa Todos los pechos aclaman al coronel Sierra Ochoa Tierra noble de la patria Donde florece la vida Tierra grande y gobernada Por un digno coronel En el rancho la doncella Canta su ilusión querida Y el trapiche la salpita con sus lágrimas de piel Los cafetales maduran al calor de la concordia Se acaban ya los odios Y se alejó la discordia Rojas pinilla en Colombia El digno de toda loa Y Caldas le debe unirlo a Gustavo Sierra Ochoa Este bambuco que escuchan Es el alma de la raza Es la verdad que no muere Es la historia que no pasa Es la voz de un pueblo grande Que canta con alegría Y al gran militar dedican las fuerzas de policía Los cafetales maduran al calor de la concordia Se acaban ya los odios Y se alejó la discordia Rojas pinilla en Colombia El digno de toda loa Y Caldas le debe unirlo a Gustavo Sierra Ochoa Y Caldas le debe unirlo a Gustavo Sierra Ochoa El digno de toda loa Y Caldas le debe unirlo a Gustavo Sierra Ochoa Y Caldas le debe unirlo a Gustavo el Tanner ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 ¡Suscríbete al canal! Todo el pueblo te saluda, poderoso general Gobernar es tu destino porque así lo quiso Dios Y todo el pueblo lo quiere para bien de la nación Y todo el pueblo lo quiere para bien de la nación Todo el pueblo colombiano con Rojas Pinilla está Todos seremos soldados en la lucha por la paz Que viva Rojas Pinilla y el gobierno militar Que viva Dios y la patria y la concordia nacional Que viva Dios y la patria y la concordia nacional Todo el pueblo colombiano con Rojas Pinilla está Todos seremos soldados en la lucha por la paz Que viva Rojas Pinilla y el gobierno militar Que viva Dios y la patria y la concordia nacional Que viva Dios y la patria y la concordia nacional Que viva Dios y la patria y la concordia nacional Que viva Dios y la patria y la concordia nacional Que viva Dios y la patria y la patria y la patria Que viva Dios y la patria y la patria y la patria Que viva Dios y la patria y la patria y la patria y la patria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!